Sean todos bienvenidos al curso de Macroeconomía el día de hoy, martes, 14 de marzo. Muy bien. Entonces, la información que teníamos en nuestro ejemplo de clase era esta, ¿sí? Y vamos a iniciar, bueno, de hecho, la descripción es la siguiente, ¿sí? Que debemos calcular los agregados e indicadores monetarios, ¿sí? Que se requieran. Y debemos dejar constancia de las operaciones y realizar el análisis correspondiente, ¿verdad? Entonces, nos dan estos dos cuadros con la información correspondiente. Y por último, debemos calcular los agregados, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, vamos a iniciar a intentar resolver este laboratorio, ¿verdad? Si cometo algún error de operación matemática, me van indicando y lo vamos corrigiendo, pero lo vamos a hacer lo más despacio que podamos para ir aprendiendo, ¿sí? Entonces, primero, para obtener nuestro numerario en circulación, debemos tener la totalidad de nuestros billetes y la totalidad de nuestras monedas, ¿sí? ¿Cómo lo obtenemos? De multiplicar la cantidad con la denominación para los billetes y la cantidad con su denominación para las monedas, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos 50 por 200. Esto va a ser igual a 10,000, ¿sí? Luego tenemos 70 por 100. Y esto va a ser igual, entonces, a 7,000. Luego tenemos 50 por 50. Y esto va a ser igual a 100. Y esto va a ser igual a 2,000. Tenemos 100 por 20. Y esto va a ser igual a 2,000. Luego tenemos 50 por 10. Y esto va a ser igual a 500. Luego tenemos 20 por 5. Esto es igual a 100. Y luego tenemos 100 por 1. Y esto es igual a 100. Luego tenemos nuestro total de monedas. Tenemos 2,012 por 1. Igual a 2,012. Luego tenemos 3,000 por 0.5. Igual a 1,500. Luego tenemos 2,500. Por 0.25. Igual a 625. Luego tenemos 3,000. Por 0.10. Igual a 300. Y por último, 10,000 por 0.05. Igual a 500. ¿Sí? Entonces, vamos a tener un total de billetes. Que va a ser igual a 10,000. Más 7,000. Más 2,500. Más 2,000. Más 500. Más 100. Más 100. ¿Sí? Total de billetes entonces. 22,200. Y el total de monedas es igual a 2,012. Más 1,500. Más 625. Más 300. Más 500. 2,012. 1,500. 625. Es aquí. No me dijeron. No me están poniendo atención. ¿Sí? 4,937 quetzales. Nuestro total de monedas. Esto hace entonces un numerario en circulación. ¿Verdad? Un numerario en circulación que es igual a 27,000. 137. ¿Sí? Que es igual a la suma de los billetes con las monedas. Entonces ya me he trasladado para este otro mi cuadrito. ¿Sí? Que nos vamos a ir despacio con buena letra. Bueno. Entonces nos piden el encaje bancario, ¿sí? El encaje bancario es igual a los depósitos monetarios, su total, ¿verdad? Tanto locales como internacionales, más el cuasi dinero, ¿sí? Es este. Es este. Pero para el cuasi dinero, primero debemos entonces sacar nuestros índices para el cuasi dinero. Si ustedes recuerdan en nuestra presentación, el cuasi dinero es igual a los depósitos de ahorro a largo plazo, fondos de retiro, depósitos a plazo fijo, otro depósito y otros bonos. Entonces pueden estar fondos prendarios, fiduciarios, hipotecarios e incluso otros bonos. Entonces no tenemos algunos datos, o sea, para nuestro cuasi dinero es bonos prendarios, depósitos de ahorro, bonos hipotecarios y a plazo fijo. Pero nos hacen falta dos índices para nuestro cuasi dinero. Entonces el primero es el depósito de ahorro, que es el 5% de los depósitos monetarios, pero los depósitos monetarios totales, ¿sí? Entonces nuestro total de depósitos monetarios va a ser igual a 47,901.30 más 16,180.20. Esto es igual a 47,901.30 más 16,180.20, 64,081.50, ¿sí? Listo. Entonces ya tenemos el total de los depósitos monetarios. Con esto podemos sacar nuestros depósitos de ahorro o fondos de retiro, que es el 5% del total de nuestros depósitos monetarios. Entonces sería a la orden. Tengo una pregunta. ¿Veamos el total de los depósitos monetarios? ¿Siempre no los van a dar o hay, o digamos, como que en el problema o no sé? Claro, el total de los depósitos monetarios no lo van a dar, sí, pero de esta manera, ¿sí? Como monetarios locales y como monetarios internacionales. Entonces si usted quiere sacar su total, solo debe sumarlo. Es lo único que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Pero que los tenemos, lo tenemos, ¿cierto? El problema es que nuestro fondo de retiro es el 5%, pero de la totalidad de estos depósitos monetarios. ¿Sí? Ok, gracias. Por eso lo sumé antes, ¿verdad? Para poderle sacar ese 5%. Entonces colocamos 64,081.50 por 0.05. Esto entonces va a ser igual. 3,204.075. Muy agradecido. 3,204.08. Y lo vamos a dejar con dos decimales, ¿sí? Esto, si me permiten, lo voy a bajar acá un cachito para tener una mejor visualización, ¿sí? Tenemos nuestros depósitos de ahorro y todavía nos falta entonces nuestros bonos hipotecarios, ¿sí? Que es un 15% más de los bonos prendarios. Esto entonces es igual a la operación matemática de 15,000 por 1.15. Esto es igual a 17,250. ¿Sí? Entonces completamos nuestro cuasi dinero, ¿sí? Que sería entonces igual a 15,000 más 3,204.08 más 17,250 más 9,750. Esto va a ser igual a 15,000 más 3,204.08 más 17,250 más 9,750. Esto va a ser igual entonces a... 45,204.08. Excelente, así es. Exactamente ese es el dato, ¿sí? Siempre lo voy a estructurar de esta manera para tener siempre a la vista nuestro dato, ¿sí? Entonces con esto ya podemos sacar nuestro encaje bancario, ¿cierto? Que es igual a los depósitos monetarios. ¿Hola? ¿Sí? Dígame. Pero ahí no sería los 17,250. 17,250. Sí, de los bonos hipotecarios, lo que pasa es que llegaron los 15,000 más los 3,000 depósitos de ahorro, más los... No. Los bonos hipotecarios, 17,250 más 9,750. Acuérdese que el bono hipotecario es 15,000 más de los bonos prendarios, pero debemos tomarlo en cuenta para el cuasi dinero. El bono prendario es igual a 15,000. El depósito de ahorro, 3,204. El bono hipotecario, 17,250. Y el depósito a plazo fijo, 9,750. Ah, ok. Si se darán los dos, entonces. Sí, por supuesto. Ajá. Sí, a la orden. No hay problema. Entonces, nuestro encaje bancario va a ser igual al total de depósitos monetarios más el cuasi dinero, ¿sí? Como ya lo tenemos, sería 64,081,50 más 45,204,08. Esto es igual entonces a, ahorita les digo. 109,285.58. Gracias. Excelente. Sí, así es. Muy bien. Entonces, tenemos ya nuestro encaje bancario, ¿sí? Y podemos sacar otros dos índices. El total de caja bancos, que va a ser igual a bancos de, a la caja de Banrural, que son 2,200, más caja de Promérica, otros 2,200, más otros bancos, 3,700, más el banco industrial, 1,500, ¿sí? Esto es igual, 2,200 por 2, más 3,700, más 1,500, 9,600. Y por último, necesitamos establecer nuestro PIB nominal, ¿sí? Yo les había dado la fórmula, ¿se recuerdan? Que es igual a 165.39 dividido 100. Y esto lo multiplicamos por 265.235.80. Pues esto nos da un resultado, ¿cierto? 165.39 dividido 100, igual por 265.235.80. Entonces, vamos a tener un PIB nominal igual a 438.673.49, ¿verdad? LIC es 165.39 dividido 100 por 265.235.80, que es el PIB real. A ver, ok, gracias. Sí, es que se confunden un poquito tal vez por esto, ¿le parece así? Aquí creo que también nos queda así como que en cero aquí, ahí está. Entonces, acá le damos así, acá le damos así. Aquí está bien, aquí está bien. Acá le podemos dar más, aquí está bien, así. Y acá. Así. Y así. Muy bien. ¿Estamos? Licenciado, disculpe. En el encaje bancario lo hicimos la vez pasada y nos dio un dato diferente, que son los depósitos monetarios más el cuasi dinero por el 14.6%. Tiene usted toda la razón. Gracias. Ah, ya vieron. Ah, no, hombre. A usted, muy fino. Entonces, esto lo multiplicamos por cero puntos, cien, eh, 146. Y esto va a ser igual, entonces. 109,285.58 por cero puntos, 146. Es igual a 15,955.69, ¿verdad? Esto es una constante, el porcentaje, ¿sí? Yo tengo un millón, 595,569.40. Un millón, porque usted lo multiplicó por 14.6. Pero el 14.6 es un porcentaje. A la hora de una operación matemática, usted debe dividir el 14.6% dentro de cien para obtener el índice. Ah, ya, ya, ya. Gracias. Usted lo multiplicó 109,285.58 por 14.6. Pero eso es un porcentaje, ¿sí? Lo debemos convertir en índice. Ese es constante, licenciado, es el 14.6. Así es. Así es. Gracias. Es una constante. Pero, en nuestro examen, por supuesto, debemos de leer correctamente nuestro ejercicio, ¿verdad? Porque eso puede ser una variante. Que nuestro encaje tenga un porcentaje específico. Y ahí nos cambian todos nuestros datos, ¿cierto? Para el efecto de nuestro ejemplo y para nuestro laboratorio, ¿sí? En Guatemala actualmente el encaje bancario es del 14.6%, ¿verdad? Ya sé que nos podrían dar otro porcentaje. Tenemos que leer nuestro examen. Muy, muy bien. Ah, gracias. Eso puede ser parte de una variable, ¿cierto? Ok, gracias. O sea que el resultado que dio en el encaje siempre se multiplica por la constante que nos den. Así es, joven. ¿Cuál es su nombre? Disculpe, es que no puedo verlo. Eh, Byron. Minor. Byron. Sí, Byron, sí, Byron, siempre. Para el efecto de nuestro ejemplo de clase y para nuestro laboratorio, la suma de los depósitos monetarios totales más el cuasi dinero le tenemos que multiplicar por el 14.6%, ¿sí? Para obtener nuestro encaje bancario. Gracias. A la orden. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O alguien más? ¿Hola? Va. Démosle, pues. Entonces, déjenme aquí hacer un mi resumen. Tenemos un numerario en circulación de 27.137, un encaje bancario de 15.955.69, un fondo de retiro de 3.204.08, un total de depósitos de 64.081.50, un cuasi dinero de 45.204.08, un total caja bancos 9.600, el PIB 438.673.49 y el 17.250, ¿sí? Estos fueron los resultados que obtuvimos, ¿verdad? A la hora de hacer nuestras operaciones, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestros agregados monetarios para poderlos establecer a través de estos indicadores, ¿cierto? Tenemos nuestro numerario en circulación, 27.137. ¿De dónde salió esto? Se los voy a ir colocando acá, ¿vieron? Para que lo tengamos, ¿sí? ¿De dónde salió nuestro numerario en circulación? De sumar 22.200 más 4.937. Y obtuvimos entonces nuestro numerario en circulación. Muy bien. Luego tenemos nuestro encaje bancario, que fue igual entonces a 64.081.50. más 45.204.08. Y esto fue multiplicado por 0.146. Entonces, nuestro encaje bancario es igual a 15.000, ¿sí? Luego tenemos nuestra base monetaria. Esto es igual al numerario en circulación más el encaje bancario, ¿sí? Entonces, más esto. Esto. Luego tenemos nuestro medio circulante. El medio circulante es igual al numerario en circulación, o sea, 27.137 más los depósitos monetarios totalizados, ¿verdad? Tanto los locales como los internacionales. Y esto es igual entonces a 64.081.50. ¿Sí? Entonces, M1 es igual a esto, más esto. Lick, disculpe, ¿podría explicar lo de la base monetaria, por favor? Con todo gusto. La base monetaria es igual a la suma del numerario en circulación más el encaje bancario. Muchas gracias, Lick. Con mucho gusto. Luego tenemos el cuasi dinero. ¿Sí? Que es igual a estos 45.204.08. ¿Verdad? Y esto, pues, ya sabemos de dónde está. ¿Qué es esto? ¿Verdad? A la suma. De los bonos. De los fondos de retiro. ¿Sí? Muy bien. Luego, voy a poner aquí las comas para... Un dato más exacto por la visibilidad. Luego tenemos medios de pago total, que es igual a M2. M2 es igual a M1, más el cuasi dinero. ¿Sí? Entonces, M1 son 91.218.50, más 45.204.08. Entonces, medios de pago, M1, más el cuasi dinero. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Tenemos entonces nuestros agregados monetarios. ¿Sí? Vamos a sacar nuestros indicadores. ¿Sí? La profundización económica es igual a nuestros medios de pago, dividido PIB nominal, multiplicado por 100. ¿Sí? Entonces, vamos... Se los voy a colocar, no tengan pena. ¿Sí? En nuestros medios de pago, 136.422.58. Dividido PIB nominal, que es igual a 438.673.49. Y esto está multiplicado por 100. ¿Verdad? Que está, mire. Los estoy dejando así, bien establecidos. ¿Sí? Y vamos a hacer nuestro análisis de una vez, ¿verdad? De acuerdo a lo visto en clase de teoría, la profundización financiera lo que quiere decir es que, de acuerdo a la totalidad de nuestro PIB nominal, el 31.10% de la población tiene acceso a las casas financieras, ¿verdad? Lo que quiere decir que ese 31.10% estamos haciendo transacciones como depósitos monetarios, compra de acciones, compra de bonos, estamos dejando nuestro dinero para ahorro plazo fijo, y así sucesivamente. Lo que quiere decir es que entre más alto sea el porcentaje, es mejor porque más personas tienen acceso a realizar ese tipo de transacciones financieras en bancos, digamos. Luego tenemos la velocidad del dinero, que es igual al PIB nominal, ¿sí? Al PIB nominal dividido nuestros medios de pago, ¿sí? Entonces, son 438.673.49 dividido 136.422.58. Esto lo que quiere decir es que el volumen de dinero existente en Guatemala tuvo que circular 3.22 veces para cubrir la totalidad de los bienes y servicios generados en un periodo de tiempo, en este caso en un año, ¿sí? Y esa fue la velocidad del dinero. Luego tenemos un coeficiente de preferencia por... Perdón que le interrumpa. Estoy copiando, pero me quedé algo atrás. La explicación que dio ahorita de la velocidad del dinero. Ah, sí. No tengo pena, con mucho gusto. Les decía que la velocidad de dinero en este caso es que de acuerdo al volumen de dinero que está circulando actualmente en nuestro país, tuvo que circular 3.22 veces para cubrir la totalidad de los bienes y servicios producidos en un periodo de tiempo. En este caso, en un año, ¿verdad? Porque fue nuestro... nuestro PIB nominal el que determinó esa velocidad con el medio de pago, o sea, con M2. Si se dan cuenta la velocidad del dinero es cuántas veces nuestros medios de pago caben en nuestro PIB, ¿verdad? 3.22 veces. A ese ritmo fue la circulación de la totalidad del dinero actualmente en el país. Luego tenemos un coeficiente de preferencia por liquidez que es igual al numerario en circulación dividido los medios de pago, ¿sí? Entonces, es igual a 27.137 dividido 136.422.58 esto es igual a 0.20 esto quiere decir que por cada quetzal generado por el Banco de Guatemala los guatemaltecos preferimos cargar 20 centavos en nuestras manos ya sea en billetes o en monedas ¿sí? O el 20% de ese quetzal ¿sí? Preferimos nosotros tenerlo en billetes o en monedas Luego tenemos un coeficiente de retención bancaria ¿sí? Que es igual al encaje bancario dividido el cuasi dinero Licenciado disculpe una preguntita Sí dígame Mire a estos pasos que vamos siguiendo ahorita le tenemos que poner un análisis Sí de hecho su nuestro nuestro ejemplo debía debe tener esas especificaciones de dejar constancia sus operaciones y realizar su análisis correspondiente Ok Sí es que fíjese que yo le comentaba porque yo sí le hice análisis a lo que a lo que usted está diciendo incluso le puse por cada un cachal que emite el Banco de Guatemala las personas prefieren tener 20 centavos en billetes y monedas y por último tenemos el multiplicador verdad que es igual a nuestros medios de pago dividido la base monetaria Sí es 3.17 esto es igual entonces a 136.422.58 dividido 43.092.69 Sí lo que quiere decir que por el dinero generado por el Banco de Guatemala o por un quetzal generado por el Banco de Guatemala después de todas las transacciones realizadas en las casas financieras el ese quetzal fue multiplicado 3.17 verdad en intereses en 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 bonos prendarios sí en compra de acciones por eso se llama multiplicador verdad entonces no sé si alguien dígame disculpe disculpe el el coeficiente de retención bancaria como lo explicaríamos disculpe no se los dije eso lo que quiere decir es que por cada quetzal generado por el Banco de Guatemala las personas tienen 35 centavos colocado en banco ya sea con depósitos monetarios locales internacionales bonos prendarios bonos hipotecarios si ahorro a largo plazo o plazo fijo si fondos de retiro verdad por ese quetzal 35 centavos lo tenemos en el banco verdad convertido en todos esos rubros Lick disculpe puede poner ese último cuadro de los agregados indicadores completos perdón así se estará bien gracias licenciado a la orden muy bien entonces yo ahorita lo que voy a hacer es que voy a voy a colocar el formato específico para esto y se los voy a brindar a ustedes si 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 de esta manera sea si de esta la si de este y y y se se está en la persa Gracias. 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 Gracias.